Se entrevista con el jefe de la Unidad de Turismo del Cantón, Guaquillas, ingeniero César Villagómez, quien da a conocer sobre el trabajo de la Policía Turística en los actos de procesión por la Semana Mayor, en especial el Viernes Santo, y también manifiesta que se ha coordinado con la Asociación Turística San Gregorio para realizar importantes tours el día domingo como finalización de la Semana Mayor. Da a conocer cuáles son los horarios de salida, esperando que se den un paseo familiar y también de seguir trabajando con el contingente turístico en este lugar. Efectivamente, tenemos organizado ya para el día de mañana, viernes, lo que tiene que ver con la procesión. El personal nuestro, la Policía de Seguridad y Turismo, va a estar brindando apoyo en este sentido, justamente con lo que es la Policía Nacional, inspectores municipales. Ese es el trabajo que se va a realizar el día de mañana. Lógicamente, en Guaquillas, la ciudadanía guaquillense es muy devota. Lógicamente, vamos a tener mayor asistencia a esta procesión. Por lo consiguiente, nosotros hemos visto necesario el apoyo del personal para que acompañe en las dos procesiones. Y de esta forma, pues, el día viernes estaríamos apoyando lo que tiene que ver ya con el sábado y el día domingo. Este, como lo decía el sacerdote también en una de las misas, pues, siempre se espera que este feriado de Semana Santa, los devotos asistan a la iglesia. En ese sentido, nosotros justamente no hemos promocionado turísticamente al cantón. De hecho, el Ministerio de Turismo, a través de la dirección del oro, no lo ha hecho como lo hace por lo general para carnaval, para otras fechas, porque efectivamente se puede decir que es una semana de descanso, de meditación, y eso también tiene que ver mucho con la idiosincrasia de las familias. Queremos conocer, entonces, detalles sobre los horarios para las personas que quieran de pronto el domingo, luego de que termine la semana mayor, hacer, pues, algo turístico con la familia en especial, o las personas que vienen de otros sectores. Sí, bueno, se ha coordinado también con la cooperativa San Gregorio, con los diferentes pescadores artesanales que van a estar con sus embarcaciones en Puerto Hualtaco. Tenemos nosotros horario de salida de 8 a 12 de la mañana el día domingo, para poder regresar de 6 a 7 de la noche. Es decir, vamos a poder estar todo el día en la playa. Es un... vamos a tener... estamos muy bien con la marea, entonces, se puede también hacer una visita a la isla. Entre los días viernes y sábado tenemos nosotros un horario de 7 a 10 y de 7 a 11 de la mañana para poder entrar y regresar aproximadamente de 4 a 7 de la noche. Es decir, estamos muy bien con las mareas, podemos estar tranquilamente todo el día y de esta forma ya los turistas puedan conocer los horarios que van a estar, las embarcaciones disponibles para que puedan visitarlas y puedan disfrutar en familia. De esta manera, pues, la Unidad de Turismo está apoyando a los distintos eventos a realizarse en la semana mayor, esperando que también la comunidad, la ciudadanía en general, tome las precauciones y apoye para que las cosas salgan de la mejor manera. Exactamente. Nosotros queremos brindar el apoyo necesario. Siempre Dios está en nuestros corazones. Tenemos que apoyar a esta semana, a esta semana mayor, la más importante, en la religión y de esta forma también, pues, avizorar también un mejor futuro para las familias y de esta forma brindar nuestro apoyo y nuestro contingente humano como lo tenemos en el Departamento de Turismo. De la Unidad de Turismo, Mauro López Téder.